No lleguéis tarde al colegio, ¿vale? ¿Hola? Matt Turner, escucha atentamente. Debajo de tu asiento hay una bomba. ¿Qué pasa? Si te levantas del asiento, la bomba explotará. ¿Qué quieres? El dinero de tus inversores, 208 millones de euros. ¿Todo esto es por dinero? Vamos a jugar. Matt, me ha llamado un hombre. Dice que vamos a morir por tu culpa. ¿No vas a morir? ¡Hay una bomba en el coche! Soy del aeropuerto. Necesito poder confiar. Harás lo que te diga cuando te lo diga. Deja que mis hijos se vayan. ¡Papá, ¿qué haces? Los sacaré de aquí. Te estoy vigilando. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.